La furia y mi raza 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 Mira, si eres inocente, mira, mira, si eres inocente, que la carita se te cambia a ti de cómo, cuando me venía a mi gente. La carita, la carita se te cambia a ti de cómo, cuando me venía a mi gente. La carita, la carita, la carita se cambia a ti de cómo, cuando me venía a mi gente. La carita, la carita, la carita se cambia a ti de cómo, cuando me venía a mi gente. Y en el yo, a con, oye, que la de mamá, le iba a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!